Hola amigos, estamos viajando a París, los tres mosqueteros, los desquinoseros Y pues a la muchacha se le ocurrió comprar una maleta justo antes de irnos Tuvo dos meses para pensar en comprar una maleta y hasta este último momento Hey chicos, compremos una maleta ¿Esa es la elegida? Fue la elegida, ¿no? Después de 20 horas de pensar y pensar Me gustó el color Ya veo, azul como el cielo, azul ¿Qué estás haciendo? Empacando ¿Qué? Empacando ¿No se oye? ¿O qué pedo? Puedes a quemar con ese video ¿Qué dije? ¿O qué pedo? Ya nos vamos al agropuerto Nos lleva aquí el Marco Polo A ver qué nos depara el futuro Ya acabamos de hacer check-in Por fin, llegamos a conseguir comida Yo recordaba que aquí había un Burger King y una banda Pero pues nunca nos encontramos Pero acaba de aparecer un anuncio, una pantalla que hay un Burger King aquí en el Food Court Así que estamos muy tristes y acabamos comprando comida cara y comible pero no la mejor Porque el resto no tendremos tiempo para que no se corren Hasta el fin, ahí, 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 ahí ¿Qué parece, Mari? Baruchito Eso no es lo que me estabas contando Golosa Bueno, me estaba contando hace ratito que ya estamos por salir del aeropuerto de Auckland Solamente estamos esperando acabar el abordaje Vamos a llegar allá a las 6.25 de la tarde y pues nada, esperamos verlos allá Vamos a hacer 10 horas y media de vuelo y 9 horas de diferencia entre el Pacífico de Estados Unidos y pues la ciudad de Chile Así que nos vemos allá Una vez que son mujeres cuando se la pasan tomando selfies Vean, malditas mujeres vanidosas Seguen veces